Crónicas 14 Un jirán, rey de tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro, y también albañiles y carpinteros, para edificarle una casa. Dos y conoció David que Yahvé le había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza por amor a Israel y su pueblo. Tres tomó David otras mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Cuatro estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén. Samuá, Sobac, Natán, Salomón, Cinco Yibjar, Elisuá, Elpalet, Seis Noga, Nefeb, Yafía, Siete Elisamá, Baal y Adá y Elifelet. Ocho cuando los filisteos oyeron que David había sido un ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en su busca. Lo supo David y les salió al paso. Nueve llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Diez consultó David a Dios, diciendo, ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió, Sube, pues yo los entregaré en tu mano. Once y subieron a Baal-Perazim, donde David los derrotó. Dijo entonces David, Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como una brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal-Perazim. Dos se abandonaron allí a sus ídolos, y dijo David, arrojadlos al fuego. Trece otra vez invadieron los filisteos el valle. Quince y cuando oigas el ruido de pasos en la copa de las balsameras, saldrás a la batalla, porque Dios sale delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. Dos dieciséis hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron al campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Géser. Diecisiete la fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé le hizo temible a todas las naciones.